Y van a ver un evento de Al Aire Libro, se va a llamar, Al Aire Libro, que es una propuesta de unas colombianas que vienen desde Colombia. Yo pensé que las colombianas, vi la actividad en Montevideo y pensé que las colombianas estaban en Montevideo, pero no, cuando las invité, caí en la cuenta que me escribían de Colombia, ya estaban en Colombia, pero consiguieron pasajes para venir a estar con nosotros. Y esa actividad va a consistir en que en un momento, no me acuerdo qué día, creo que es el último día, en un momento determinado, la feria va a tratar de callar sus voces y cada uno de nosotros con un libro, nuestro libro amable, dicen ellas, el libro más amable que uno tenga consigo mismo, llevarlo y vamos a invadir la plaza para hacer por lo menos media hora, 30 minutos de lectura en silencio, cada uno con su libro. Es una actividad distinta, que llama la atención y que de alguna manera luego va a haber un conversatorio, pero son dentro de las tantas actividades creativas que va a tener la feria y ese encuentro tan maravilloso entre el lector, el escritor y el lector, que es un momento como mágico y único. La importancia de que esta feria también tiene figuras que van a ser homenajeadas. Una de las figuras es Carlos Maggi, porque el doctor Carlos Maggi no faltó ninguna de nuestras ferias, una, creo que una, y por problemas de enfermedad, y fue un poco como el padrino de la feria. El año pasado fue declarado visitante ilustre de la feria y ya estábamos con él planificando. Yo todos los años iba a su casa de Atlántida y allí pasaba una tarde larga conversando sobre la temática de la feria y recibí muchos consejos de Carlos Maggi. O sea que la feria tiene mucho de él, va a tener un homenaje en el acto inaugural y también va a tener un homenaje en ese panel de energía que yo hoy mencionaba, porque él estaba, era un hombre muy preocupado también por el tema energético en nuestro país. Así que él, uno de los homenajeados, Eduardo Galeano, por su reciente fallecimiento y además por su obra y su producción. El otro homenajeado es Cervantes, porque se cumple el año de la segunda edición del libro de Don Quijote. Vamos a tener tres Quijotes de la mancha impresionantes. Uno que va a ir de libertad, de un escultor muy conocido. Va a estar dentro en la plaza, entre las carpas, vamos a tener también otro Quijote que es el de Hugo Nantes, restaurado recientemente por el escultor Rigetti. Y otro que va a estar realizado por niños, está siendo ya realizado por niños. Así que alguno de ellos va a presidir una exposición muy importante que va a ser una biblioteca cervantina. La Universidad de Montevideo nos cede, nos presta, y eso es digno de que los chicos vean, una biblioteca cervantina de más de 80 libros, que son de colección, algunos desde el año 1470. O sea, en todos formatos, no saben lo que son, yo los fui a ver. Están en un lugar apartado de la universidad, en un estudio de investigación, porque se está haciendo una investigación. Y ahí ya están en diferentes idiomas, van a estar diferentes formatos. Uno de ellos, por ejemplo, ilustrado por Salvador Dalí. O sea, una exposición cervantina que va a estar en el Teatro Machó, muy celosamente cuidada, porque es muy valiosa. Y uno de estos quijotes va a estar un poco cuidando allí. Pablo Neruda, viene el presidente de la Fundación Neruda desde Chile, por primera vez a San José y a Uruguay, para estar de alguna manera entregando los premios del concurso, del octavo concurso Pablo Neruda de Poesía Joven que estamos llevando adelante hace unos cuantos años, ocho años. Así que él va a ser entrega el último día. Vamos a tener toda una actividad sobre Neruda el sábado. Incluso estamos logrando y buscando megáfonos. Si alguien tiene algún megáfono por ahí que ya no se usan mucho, que nos pueda prestar, porque la idea es que todos estos poetas que estén, se ubiquen en distintos lugares de la ciudad y puedan estar diciendo para la gente sus poemas y también poemas de Neruda. Así que bueno, el género elegido como ven es la poesía y creo que es un género, de pronto no es el más común, que más nos guste a todos, pero hay que entrar en la poesía para realmente entusiasmarse. A mí al menos es lo que me ha pasado. Gracias. 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 Gracias.